La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Sualina Lainez, informó que diversos gremios periodísticos como el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad sostendrán un encuentro con los diferentes bancadas del Congreso. Los representantes de la prensa nacional explicaron el impacto lesivo en la actividad periodística de la aprobación de la ley Mordaza, como se ha venido a llamar este proyecto de ley que busca elevar las penas por difamación en medios de comunicación y redes sociales. También confirmó su asistencia el Colegio de Periodistas del Perú y el de Lima. Como se recuerda, el último 11 de mayo los gremios periodísticos realizaron un plantón frente al Congreso para rechazar la iniciativa. El próximo 18 de mayo el Parlamento someterá a segunda votación este proyecto de ley.